Bien, saludos, ¿cómo están? Como todos los martes, aquí estamos en Cine para Crecer. Unos segundos después de la hora, pero es que a veces la tecnología pues comienza a fastidiar, especialmente hoy en día que estamos como conectados todo el mundo. Pero bueno, acá estamos para hablar de cine, para hablar del séptimo arte, de esas películas maravillosas que nos enseñan, nos ayudan a crecernos, hacen mejores personas, de esos maravillosos directores, productores, guionistas y actores. Porque el cine es mucho más que entretenimiento, el cine también es una manera de encontrarnos con nosotros mismos, de preguntarnos sobre nosotros mismos, de hacerlos pues esas eternas preguntas que han perseguido al ser humano tal vez desde que está sobre la tierra. Y por eso este espacio de Cine para Crecer es para eso, para reencontrarnos con esa dimensión del cine tan maravilloso, que por lo menos a mí particularmente me gusta tanto. Hoy voy a hablar de una película que a mí particularmente cuando la vi me maravilló. Yo no soy muy dado al cine de ciencia ficción. Es uno de los géneros cinematográficos que no son precisamente de mi mayor gusto. Sin embargo, hay películas de ciencia ficción que definitivamente son magistrales, como el caso por ejemplo de Blade Runner, solamente por nombrar alguna, 1984, Interestelar, Alien, por supuesto, para quien le guste el cine y el terror. El cine de ciencia ficción es complicado de combinar, sin embargo se tiende a combinar mucho. Por ejemplo, en el caso de Alien, que es una película de ciencia ficción, y si bien no es una película de terror, o por lo menos esa no es la idea de la película, es definitivamente terrorífica. Yo creo que Alien tiene la escena de terror más grande que yo he visto en el cine, que es la escena cuando aparece el monstruo por primera vez saliendo del abdomen de ese pasajero, que por cierto, la escena, el terror que ven en la cara de los tripulantes es tan verídico porque es original. Nadie sabía que esa escena iba a ser así, así que a más de uno le pudo haber dado un infarto cuando eso ocurrió. Y así, la película de la cual quiero hablar hoy es una de esas películas de ciencia ficción maravillosa, que de hecho se ha convertido en una película de culto para los cineastas, los amantes del cine, los cinéfilos, en una de esas películas indispensables para quienes les gustan los cienes de ciencia ficción, y las grandes obras en general, que es Gataca, o Gataca como también se le llamó, un nombre muy extraño, alguien me preguntó una vez por qué se llamaba así, Gataca es el nombre de la empresa donde la mayoría de la película se va a desarrollar, y Gataca también son las siglas de los componentes de la cadena de ADN, por eso la película se llama de esa manera. En algunos lugares, en algunos países, se le colocó como Gataca experimento genético, también se le dio ese nombre, sin embargo, ese nombre es más comercial que atinado, de hecho el nombre no tiene mucho sentido, si vemos la idea de la cinta. Gataca es una película de 1997 que fue dirigida por Andrew Nichol, un director muy interesante, con muchas facetas, tal vez lo recordarán porque dentro de esas facetas es un gran guionista, y fue el guionista de esa extraordinaria película llamada The Truman Show, recuerden que lamentablemente protagonizó Jim Carrey, aunque está muy bien, está bien Jim Carrey en esa película, pero yo particularmente considero que si le hubiesen dado ese papel a otro actor, un actor con una mayor fibra dramática, creo que hubiese sido muchísimo mejor. Jim Carrey, a pesar de que cumple en el papel, definitivamente un papel de este tipo le queda grande, y es una lástima porque quienes lo acompañan en la película están excelentes, especialmente Ed Harris, que es quien hace el papel del director. Este extraordinario guion, que ganó, por cierto, varios premios, entre ellos el BAFTA, fue nominado al Oscar, y también, aunque no lo ganó, nunca pude entender por qué no lo ganó. Pero es precisamente de Andrew Nichol, y allí podemos ver el talento de este director y guionista. Además de eso, la película está protagonizada por 13 actores muy interesantes, el principal, un actor, un actor que siempre da lo que se le pide, quizás un poco conocido, un actor en muchos momentos olvidado, yo creo que es un talento olvidado, y quizás a quienes lo han seguido, lo recuerdan por dos películas, además de Gataca, por dos películas muy interesantes, que fue el ladrón de vida, donde el protagonizó con Angelina Jolie, un thriller muy, pero muy, pero muy bueno. Y la primera película de esa secuela, que fue La Purga, el Fugir protagonizó la primera de esas secuelas, también excelente, que por supuesto es una de esas excelentes películas, reflexionar sobre la humanidad. Por otro lado, su contraparte femenina, es Uma Thurman, de hecho, por cierto, Valga el Chisme, en esta película fue donde se enamoraron y se casaron, la primera es que actuaron juntos. Uma Thurman, una actriz también, en mi opinión, muy interesante, también creo que una actriz desperdiciada, creo que es una actriz que tiene mucho talento y mucha capacidad, para dar, creo que eso lo demostró en varias cintas, recordada principalmente por la trilogía de Kill Bill, por supuesto, que quizás es su película más comercial y más conocida, la única que se puede ver en ese bodrio que nunca debió existir, que se llamó Batman y Robin, definitivamente es la única que uno puede decir, bueno, por lo menos, el 100% de la película no es mala, porque ella, algo hace, algo hace, allí, nunca entendí por qué colocaron a George Clooney como Batman, además pude entender semejante, semejante, este, terror, pero definitivamente lo peor de la película, es haber puesto a Arnold Schwarzenegger, como el Doctor Frío, nadie se cree en este mundo que Arnold Schwarzenegger puede ser un científico, por favor, pero bueno, esos desastres que, como les digo, nadie entiende, pero incluso en esta película, Uma Thurman hace un papel muy simpático, y bueno, por supuesto, tiempo violento, la película de Tarantino, que tal vez es una película que muestra una faceta muy interesante de ella, y como les digo, Marker da visto de la vena dramática que esta actriz tiene, y que definitivamente puede dar, a veces, a veces, no hay nada peor para una actriz que ser bella, muchas veces, eso hace que, que encasillen, en el caso de los actores a veces también ocurre, que se encasillen, y bueno, luego está Jude Law, que también hace un papel secundario, en la que estaba comenzando, un actor en ese momento bastante desconocido, que después sería muy famoso por varias cintas, especialmente por haber interpretado a ese siempre presente compañero del gran Sherlock Holmes, en las dos películas, dos excelentes películas, por cierto, que se hicieron sobre este inolvidable detective, bien, esta es la trilogía de actores que van a estar presentes en Gataca, y ya de entrada, esto nos dice, que sin duda alguna es una película digna de ver, lo extraordinario de Gataca, en mi opinión, es por un lado la dirección, y por otro lado, el guión, en cuanto a la dirección, Nicolás hace una excelente combinación entre el género de ciencia ficción, el género policíaco, y una crítica extraordinaria a la sociedad, esto es yo creo que una trilogía excelente que logra mezclar, donde cada uno tiene su peso, y es lo maravilloso en mi opinión de la dirección, la dirección es definitivamente maravillosa, y el guión es, el guión de la película es único, una crítica dura, severa, muy profunda, a los valores que cada día marcan la sociedad, ojo, estamos hablando de una película del 97, bien, del 97, por lo tanto, hoy en día, podemos observar más claramente las críticas que hace Gataca, a nuestra sociedad que definitivamente va dirigida, en mi opinión, hacia un desfiladero, si es que no logramos recapacitar a tiempo, bien, ¿de qué trata Gataca? Gataca es una película que narra, se desarrolla en un futuro, un futuro no muy lejano, donde las personas nacen a través de una selección genética, los padres tienen la capacidad de elegir a sus hijos, cómo van a ser, de qué sexo van a ser, de qué color van a tener los ojos, etcétera, etcétera, y esto se hace con la intención de que los niños que nacen, pues sean genéticamente lo más perfectos posible, y esto les genere mayores posibilidades y mayores oportunidades de puestos de trabajo, pues, más importantes, dado que son prácticamente perfectos. por lo tanto los padres escogen a sus hijos de esta manera, pero evidentemente siempre hay un error, siempre hay una falla, y hay algunas personas que nacen, son concebidos de manera natural, y por supuesto, al nacer de esa forma, al no ser modificado genéticamente, pues nacen con todos los problemas que ocurren. es la historia de un joven que nace de esta manera en una familia, nace por un error, por una equivocación de sus padres, y en esta familia, además de los padres, pues hay un hermano que ha sido concebido genéticamente, y por esta razón, el muchacho que tiene una estatura un poco más baja de lo común, que tiene miopía, por supuesto, y una serie de condicionamientos genéticos naturales, pues no le queda más que aceptar trabajos de tercera, y ser relegado, pues por la sociedad, precisamente por esto. Pero sin embargo, este muchacho tiene muchas ganas de surgir, y su gran sueño es formar parte de una de las misiones al espacio que se están haciendo para colonizar otros planetas. Por lo tanto, se va de su casa, y en complot con Jude Law, que es un joven que ha sido, por supuesto de esta élite, pero que ha sido un desastre, y eso ha hecho que quede inválido, deciden el tomar el puesto del otro, hacerse pasar por el otro. Eso significa, pues, sacrificios tan grandes como, por ejemplo, que tiene que aumentar de estatura, porque es más pequeño que el personaje, entonces, se tiene que someter a una operación terrible, donde la aumentan unos centímetros. Y de esta forma, entra en la empresa que ataca, y comienza a competir con una serie de reclutas, para formar parte de una misión, e ir a una misión espacial. Sin embargo, hay un asesinato, cerca de la empresa, y comienzan las investigaciones, y esas investigaciones hacen que, pues, haya posibilidades de que lo descubran, descubran su fachada. De eso trata, precisamente, que ataca. Al final, pasa algo, muy interesante. Gataca, por lo tanto, es una pica que también es, la fuerza del espíritu humano. En mi opinión, una de las fuerzas más indetenibles del planeta, del universo, si se quiere, si se quiere. Yo creo que no hay nada más grande, ni nada más extraordinario, ni nada más poderoso que un sueño. Un sueño que se busca, y un sueño que se persigue. Y Gataca nos demuestra, que cuando realmente deseamos algo, cuando realmente queremos algo, y cuando realmente luchamos, y nos esforzamos por eso que queremos, pues, literalmente no hay imposibles. La película, en mi opinión, se sale de, el aire de nueva era, y el aire un poquito de, de crecimiento personal fácil, que tal, en el cual tal vez podría haber caído, de no haber sido dirigida de una manera tan excelente. Entonces, se maneja desde allí, se maneja desde, desde, desde esa, desde resaltar esa capacidad del espíritu humano, esos deseos, por lograr las metas, esos sueños, que tenemos, pero de una manera muy real, de una manera muy consciente, el, 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 el joven para lograr eso, tiene que esforzarse. Pero por otro lado, también está el personaje de Jude Law, esa contraposición, y entonces, en, en ese caso, la crítica de la película también es maravillosa. Es un personaje, que se deja, eh, a un lado, pero que sin embargo, eh, nos dice de una forma muy clara, como muchas veces, eh, tenemos capacidades, tenemos oportunidades, y por, por, eh, no tomarlas en cuenta, por nuestras actitudes, por, por, por nuestra manera de ser, pues podemos perder esas oportunidades, podemos perder esas capacidades, y como muchas veces personas, tal vez con menos capacidades, pero con, eh, la fuerza, el espíritu, eh, y el deseo de hacer las cosas, pues logran, logran, eh, cosas maravillosas, y como muchas veces, eh, como pasa con el hermano de él, entonces nos llenamos de, de envidia, y nos llenamos de rabia, simplemente por no aceptar, que, lo que tenemos es consecuencia de nuestras decisiones, eh, y muchas veces de nuestro poco esfuerzo, ¿no? Esa palabrita tan fea, pero tan real, que es mediocridad. Por eso, en mi opinión, Gataca es una película, que todo niño debería ver, todo joven debería ver, yo creo que, que los padres, si quienes me están escuchando, tienen hijos, tienen sobrinos, eh, pequeños, en la adolescencia, por favor les recomiendo, que, que vean esta película con ellos, y discutan esta película con ellos, y hablen de esta película con ellos, como les digo, Gataca se ha convertido en una película de culto, por lo tanto, es una película que pueden conseguir, con cierta facilidad, pero creo que, que, que la enseñanza que nos deja esta película, y que le deja esta película, a las nuevas generaciones, es trascendental, y es, y es muy importante, en primer lugar, eh, no creerte menos que nadie, porque tengas alguna, alguna limitación, porque tengas alguna discapacidad, este, saber que, independientemente, de, 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 de lo que eres, que no elegiste ser, tú tienes todo el derecho a ser feliz, y tienes todo el derecho a lograr tus sueños, siempre y cuando trabajes, y siempre y cuando te esfuerces por ellos, que es lo interesante que presenta, que presenta la película, por otro lado, a no derrochar, eh, tus, tus, tus virtudes, por otro lado, a, a, a cuidar tus capacidades, a entender que la vida es, es algo pasajero, que puede pasar en un, en un, en un dos por tres, y que se te puede venir abajo, en un dos por tres, entonces, pues, entender el tema de la responsabilidad, que tenemos con nosotros mismos, con esos talentos, que hemos recibido, y, y que, lo mejor que podemos hacer es, evidentemente, ponerlos, ponerlos a funcionar, bien, por eso también me parece que Gata, que es una película que, nos llena mucho de esperanza, nos llena mucho de, por ahí, en una sociedad que, lamentablemente, va dirigida hacia la parte externa, en una sociedad que, es que, la importancia que tiene, y creo que esta película Gata, pues, nos deja en ese sentido, una gran enseñanza sobre esta fuerza, de hecho, y aprovecho para, para, para invitarlos, próximamente, si Dios quiere, el mes que viene, voy a estar lanzando, mi segundo libro, que se llama, El Gurú Peludo, Nueve lecciones caninas, para ser más humanos, y en esta película, en este libro, perdón, hablo mucho de estos temas, a la luz de mi perro, a la luz de Tom, y de, y de todas las enseñanzas, que mi perro me ha dejado, y creo que una de las, de las enseñanzas, más grandes, que Tom me ha dejado, es que, debemos ser nosotros mismos, quienes somos, y honrar quienes somos, un perro es lo que es, y no anda por allí, teniendo poses, ni nada de eso, un perro es lo que es, un perro es original, y yo creo que nosotros, hemos perdido muchísimo, nuestra originalidad, y es importante, que, que luchemos por ella, y, y, y demostremos, que no importa, las limitaciones, que podamos tener, nadie, pero absolutamente nadie, nos pueden, quitar el derecho, de soñar, y el derecho, de desear cosas, así que, pues, los invito, que vean Ataca, los invito, que me acompañen, el próximo mes, en el bautizo de, de mi libro, que ya les anuncié, la fecha, la hora, y el lugar, y, espero que esta película, sirva para volver, a conectarnos, con esa fuerza interna, y ese deseo, de ser cada día mejores, y lograr, las metas, y los objetivos, que nos hemos planteado, y a los cuales, tenemos derecho, y no hay meta más grande, y objetivo más grande, que nos podamos plantear, que ser, felices, así que, gracias, por acompañarme, entonces, como todos los martes, por acá por Cine, para Crecerte, espero siempre, todos los martes, seis de la tarde, hora Costa Rica, en este espacio, para seguir conversando, sobre cines, sobre esas películas, maravillosas, que nos dejan, esas grandes enseñanzas, y nos ayudan, a convertirnos, pues, en, en eso que, en mi opinión, es el sentido de la vida, ser cada día, mejores, y más felices, cuídate, nos vemos.